Buenas noches, mi nombre es Alejandro Iganucci, yo trabajo en MuleSoft actualmente, hace tres años y medio casi, hace ese mismo tiempo que uso Jenkins, no es mucho, pero lo usamos todos los días en equipo, porque estoy en contacto constantemente con Jenkins. La idea de esta, es más una demo, que en una charla en sí estuve pensando bastante, y la verdad que a mí la idea de ver presentaciones sobre una herramienta me aburre bastante, me prefería mostrar directamente la herramienta y tratar de hacer un par de cosas en vivo, vamos a ver cómo sale, puede que algunas cosas no anden, porque voy a arrancar de cero, básicamente. No sé de acá cuántos usan Jenkins, me levanten las manos si pueden, hay unos cuantos. Bueno, Jenkins es una herramienta, como dijo Ale, de integración continua, una de muchas tantas que hay. Las características principales de Jenkins es que es open source, es que está completamente modularizada, es decir, está basada en plugins, toda la arquitectura de Jenkins para cada cosita bastante pequeña que uno quiera hacer, seguramente tiene que instalar un plugin para poder hacerlo. Cuando estaba probando unas cosas para la demo, me llamó la atención que no estaba ni siquiera, instalé Jenkins y no estaba ni siquiera la opción de reiniciar Jenkins. Tuve que instalar un plugin para poder reiniciar Jenkins. Entonces, a ese punto está modularizada y eso tiene muchas ventajas con respecto a poder personalizarla. Y también hay que tener en cuenta que a medida que uno va instalando plugins, se vuelve más pesada la UI, o sea, no hay que instalar un millón de cosas que uno no va a usar, porque después eso hay que mantenerlo. Hay plugins que pueden romper cosas si no funcionan bien, hay que ser cauteloso, digamos. Una de las, para mí la mayor desventaja que tiene es la UI, es horrible. Al lado de otras herramientas de integración continua, no es linda para usar, es fea, hay muchas quejas respecto de eso. Hay algunas herramientas que le dan una UI mejor, hay una que se llama Blue Ocean, que se empezó a popularizar hace poco, que intenta darle una, o sea, en realidad es una herramienta completamente externa, que usa las APIs de Jenkins para mostrar las cosas de una manera más linda, pero hay que salir de Jenkins, digamos, para poder acceder a esa UI. Esa es una de las desventajas, pero en cuanto al resto, la verdad que funciona muy bien y creo que es la más popular de las herramientas. ¿Es como un plugin Blue Ocean o es ya a otro nivel? Sí, es un plugin, es un plugin, pero te redirecciona, te agrega un acceso directo que te redirecciona a otro lado directamente, no se integra con Jenkins, porque Jenkins no tiene la capacidad de personalizar la UI, no tiene hojas de estilo, no tiene ese tipo de cosas. Bueno, entonces voy a empezar, digamos, si a mí me dicen, hay que migrarse a Jenkins, hay que dejar de usar esta bosta de bambú, perdón, chele, que no sirve para nada, hay que usar algo mejor, ¿cómo arrancamos? Mi recomendación es instalarse Jenkins en tu máquina de local, para poder hacer pruebas, para probar cosas que después se van a migrar al ambiente real. Para eso hay varias formas de hacerlo, yo lo voy a instalar acá en Mac, si tenemos HomeView, en Mac lo podemos instalar así. View install Jenkins, yo ya lo tengo descargado, ya lo tengo descargado, así que lo voy a instalar relativamente rápido. Está instalando la versión 278 de Jenkins, Jenkins es una aplicación web, digamos, corre sobre un web server, es decir que esta es una de las formas de instalarlo, la otra forma de levantarse algún web server, Tomcat, o el que sea, bajarse el punto web de Jenkins y tirarlo ahí, y ya queda levantado. Una vez que lo instalo, HomeView tiene un administrador de servicios acá, así que directamente con esto lo voy a levantar. Y una vez que hice eso, ya lo tengo corriendo en localhost 8080. Acá ya tengo Jenkins levantado. Bueno, acá me dice, me pone una clave por default Jenkins, que tengo que usar para la instalación, entonces me dice, que para loguearme por primera vez tengo que usar esta clave que está guardada en un archivo acá, ¿no? Bueno, entonces, sacamos esta clave, avésame si no se ve algo, ¿no? Y me pregunta, como esto que mencioné de los plugins, te sugiere un set de plugins básico y si no te da la opción de elegir qué plugins querés instalar. Acá te viene seleccionado un set básico de plugins y se pueden marcar algunos otros, por ejemplo, no sé, hay plugins para cualquier cosa que uno quiera hacer. Yo me voy a instalar, yo me voy a instalar plugin de JUnit para mis test en JUnit. Pasar de basura verde. Me voy a instalar, ese no sé si viene acá, no, ese, porque la instalación no te muestra la lista completa de plugins, te sugiere alguno. No, no, no estoy instalado, lo tenés que buscar en... Una vez que está instalado vos podés agregarle adicionales, exactamente. Bueno, hay un plugin como el Active Directory, hay un plugin para levantar slaves en Windows, que no anda, pero lo voy a instalar igual. No, si lo pueden hacer andar, les pido que lo escriban. Ya que estamos menciono eso mientras se van instalando los plugins, una de las cosas que más nos costó es poder correr builds en entornos Windows con Jenkins. La única forma que logramos hacerlo funcionar es tener siempre un slave en Windows levantado, digamos, siempre, con el agente de Jenkins instalado y que se disparen los builds ahí. Pero eso consume, digamos, tenés que tener una máquina siempre levantada. Nos pudimos hacer andar que se levante dinámicamente, es decir, que Jenkins invoque un slave de Windows, le instale el agente y salga andando. Eso tiene bastantes problemas ahí y, bueno, es un tema para los que tienen que usar sí o sí Windows. Porque nosotros, por la característica del proyecto que usamos nosotros, que es totalmente backend, hacemos algunos test de compatibilidad en Windows, pero como todo corre sobre la JDK de Java, que es una capa de extracción, digamos, no nos cambia demasiado correr en Windows o cualquier otro entorno. ¿Qué tan recomendable es correr Jenkins sobre algún virtualizador tipo un Docker o un...? Bueno, sí, levantar un Docker con Jenkins, ¿lo recomendarías o...? Yo, digamos, para usarlo localmente está la opción, te podés bajar una imagen directamente con Jenkins de Docker, con Jenkins instalado y hacer pruebas. Que está bueno para, por si no, lo querés instalar como servicio, como hice yo recién, ejecutarlo ahí. Después, para tenerlo productivo, no sé, la verdad, lo que sí hacemos nosotros es usar slaves en Docker. Eso lo hacemos bastante porque, por ejemplo, yo hace poco estaba... Quería hacer algunas pruebas con la JDK 9 para ver si el producto funcionaba o tenía algunos problemas de compatibilidad con la JDK 9, que va a salir ahora en dos semanas, y la forma más fácil de hacerlo fue usar la imagen de Docker de OpenJDK 9, que ya te la baja y corres el build ahí adentro, ya con la JDK instalada. Porque como no hay una versión, digamos, ya reiniciada, esa es la forma más fácil. Bueno, me pide crear el primer admin user, voy a seguir las políticas de seguridad, verás si voy a poner admin admin. Y con eso ya tengo instalados Jenkins, de local, como verán no hay nada. Una vez que uno tiene instaladas cosas, plugins y un montón de Shops creados, esto se ve muy distinto. Y acá tenemos varias opciones en el menú, para crear nuevos ítems, que son básicamente planes para ejecutar lo que uno quiera ejecutar. Tenemos para administrar los usuarios, que tienen acceso a Jenkins y los roles a las cosas que van a tener acceso. Para manejar la historia de los builds, administrar Jenkins, luego My Views, que es para generar vistas propias, porque cuando uno tiene una lista de más de 100 planes, no quiere ver todos los planes, sino que es mejor tenerlos administrados en distintas vistas o distintas solapas. Las vistas son por usuario, es decir, que yo me creo mis vistas y son para mí, no es que las vea otra persona, así que lo puedo organizar como yo quiera. Y después el manejo de credenciales, que ahora les voy a mostrar un poco más, pero básicamente es para poder administrar credenciales que puedan usar las tareas que nosotros creemos y no tenerlas hardcodeadas en algún lado, sino que estén en un lugar un poco más seguro que en la configuración de los planes que creamos para correr las tareas. Bueno, en la opción de configurar Jenkins hay bastantes opciones. Voy a contar un poco así rápido de qué se trata cada cosa. Configurar el sistema son las opciones básicas de Jenkins y de los plugins que nosotros vayamos instalando van a agregar opciones a esta solapa. Es decir que yo, cada vez que instalo un plugin, por ejemplo, tengo el plugin de Git instalado que me vino por defecto para poder clonar repositorios Git y correr por Shows. Bueno, ya tengo una sección de Git acá que me agregó opciones de Git. Después el plugin de Email Notifications me agregó un montón de opciones para configurar ese plugin. Es decir, cada plugin que uno va agregando va llenando de opciones esta pantalla. Después está la opción para configurar la seguridad, que es básicamente, bueno, configurar todos los aspectos de cómo acceder a Jenkins, al ambiente de Continuous Integration en sí. O sea, si queremos usar una actividad directa y si queremos usar usuarios y roles de Unix, qué cosas necesitamos para autenticarnos y poder acceder a Jenkins. Esta parte de autenticación no la voy a configurar ahora porque no tiene mucho sentido. Depende mucho del ambiente de cada uno. En la parte de configurar credenciales es lo que les mencionaba hace un ratito. Por ejemplo, que se pueden agregar credenciales para cada uno de los plugins que las necesite. Por ejemplo, Git, por ejemplo, Docker, si necesitamos los gobiernos a Docker Hub. Amazon, si necesitamos los gobiernos a EC2. Y Jenkins puede administrar las credenciales en un lugar centralizado y no quedar hardcodeadas en un lugar externo. Bueno, la parte de administrar plugins es para instalar los famosos plugins. Acá, como verán, la lista es infinita. Es mucho más larga que la de la instalación. Ahí se instala el Green... Todo esto es lo que se puede instalar. Podemos instalar, por ejemplo, el Green Balls, que es para que cuando un show, una tarea, termina bien, aparezca en verde en lugar de azul. Ahí me dijo Success. Y ya me instaló. Y voy a instalarme a ver, por ejemplo, qué otro puedo instalar. Plugin, Release, Maybe. El Release... Ah, Maybe, Release, Plugin, Plugin. Ahí está. Me puedo instalar uno de Docker. Me puedo instalar uno de Docker. Y esta no es Docker Plugin. Docker Slate 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 In, por ejemplo. Es uno que usamos para esto de correr builds dentro de containers. Bueno, básicamente acá uno puede buscar, instalar lo que sea. También uno puede hacer su propio plugin si es que necesita hacer algo para que no haya un plugin disponible todavía, digamos. Lo bueno que tiene Jenkins es que, al ser open source, ellos están en GitHub. O sea, hay una organización que Jenkins sí hay en GitHub, que es donde, si uno hace un plugin, una vez que uno ya lo tiene bastante maduro, ellos tienen ciertos requisitos de que el plugin tiene que tener un lifecycle, tiene que estar mantenido, tiene que cumplir ciertas políticas, tener un determinado tipo de licencia y demás. Puede pedir a Jenkins que agreguen ese proyecto al repositorio, a la organización de Jenkins en GitHub y ya tenerlo como un proyecto más, como un plugin más acá. Es decir, todos los plugins que aparecen en esta lista de Jenkins deberían estar acá, en este GitHub. Vean que hay 1825 repositorios. Bueno, una vez que uno instaló todos los plugins que necesite según su ambiente, es decir, las tools de Maven, si es que uno usa Maven, las tools de Gradle, las tools para correr los tests que uno necesite correr, JUnit, EndUnit, o no sé, con los que corra cada uno de los tests. Entonces, el siguiente paso cuál sería, crear una tarea, un job nuevo. Y para eso Jenkins tiene distintos tipos de jobs básicos. Hay plugins que agregan soporte para más tipos de tareas, desde que esta lista se puede agrandar. Pero Jenkins trae, básicamente, el Freestyle Project, que es un proyecto básico que te permite configurar steps, digamos. O sea, una tarea tiene un trigger, que es algo que dispara esa tarea, y luego steps, que pueden ser comandos Shell, pueden ser, bueno, Maven, que también es un comando Shell. Puede ser enviar notificaciones por mail, que también se hace a través de un plugin. Y hay plugins que agregan steps a esa configuración. Es decir, que uno puede extender esa funcionalidad un montón. Después, Maven Project es un tipo de proyecto muy parecido a Freestyle, pero personalizado para Maven. Digamos, es exclusivamente para correr el build de Maven. Una de las ventajas que tiene ahí es que resuelve las dependencias entre proyectos Maven. Es decir, que si yo creo dos tareas, dos proyectos Maven, digamos, que dependen uno del otro. Jenkins, automáticamente, se va a dar cuenta de esa dependencia a través de los POMs. Y puedes establecer dependencias de que, bueno, hasta que no termine las dependencias anteriores, no disparar las otras. O no dispararlas si está corriendo un proyecto Maven anterior. Y un montón de cosas que son convenientes para proyectos Maven. No sé si Greed tiene uno un proyecto puntual, pero no, me parece que es todo escrito. Y otro de los tipos principales que cada vez se está cobrando más fuerza es el pipeline. Cuando uno tiene un proyecto considerablemente grande y necesita hacer cosas un poco más de flexibilidad, el pipeline lo que te permite es especificar toda la configuración del yo a través de un script. Es decir, que yo no voy a farcodear nada adentro de Jenkins, sino que voy a escribir un script en Groovy o un script en un DCL, que es otro lenguaje un poco más fácil que lo que es Jenkins, para escribir pipelines. Pero la idea es que tener un script donde yo defino todos los pasos de mi tarea de build. Es decir, hacer el checkout del código, compilar, correr los test, publicar en un repositorio determinado y demás, en un script que lo puedo tener guardado mismo en Jenkins o lo puedo tener en otro lado. Entonces yo puedo tener mi script de toda mi configuración de build en un repositorio, quizás en el mismo repositorio donde tengo el proyecto, el código, muchas veces lo que se usa es en el root del proyecto tener este archivito que se llama Jenkins file y ahí tener toda la configuración del build. Entonces, mismo el desarrollador que está codeando ya puede abrir ese archivo y ver cómo se va a ejecutar este proyecto. Se va a ejecutar con esta versión de Java, se va a ejecutar, primero va a compilar, después va a correr los test, va a correr test en paralelo o no. Bueno, puede ver e incluso administrar todo ese tipo de cosas. Depende de cómo se maneje cada equipo, si quiere que eso lo administren los mismos desarrolladores o lo maneja un equipo externo, es donde uno va a ubicar ese archivo. Pero básicamente una de las ventajas más grandes de esto es poder tener la configuración de tu continuous integration no hardcodeada y poder tener un control de versiones. Tener un control de versiones significa, así como uno tiene control de versiones en el proyecto de todos los cambios que se van metiendo, tener el control de versiones de lo que se cambió en mi ambiente de continuous integration. Para saber, bueno, falló el show y por qué falló. Porque hay algo que no anda o porque me dieron un cambio en el script que hizo que falle. Bueno, eso lo pueden ver al toque si tienen la configuración versionada. Entonces lo que voy a hacer acá es crear un proyecto freestyle básico. Y ver un poco, bueno, cómo es la configuración de este proyectito. Acá me pide, bueno, nombre del proyecto, descripción. Tengo varias opciones. Esta primera opción que aparece es porque acabo de instalar un plugin de Docker que me agregó esta opción. Me da la opción de correr el build dentro de un container Docker. Entonces yo puedo marcar esta opción y decirle, bueno, ¿de dónde saco mi container? ¿De un Docker file que hice yo mismo? ¿O me bajo una imagen de Docker de Docker Hub, por ejemplo? Docker Hub está configurado por defecto. Si no, bueno, uno puede configurar su propio report de Docker, ¿no? Después tiene varias opciones para, bueno, administrar la configuración propia de la tarea esta, que es descartar los builds viejos, si uno los quiere guardar o no. Definir si es un proyecto GitHub y definir cuál es la URL del proyecto. Definir si este plan va a estar parametrizado o no para poder decir, bueno, yo necesito definir ciertos parámetros cuando lo voy a ejecutar. Esto únicamente sirve para cuando uno dispara las tareas manualmente, digamos. Si uno no tiene esceduleado, no lo puede parametrizar, salvo que instale un plugin que te permita parametrizarlo. Entonces, no sé, si uno quiere decir, bueno, que la tarea corra contra el ambiente adecuado, contra el ambiente de desarrollo, o si uno quiere decir, bueno, apuntar a esta imagen de Amazon para correr esta tarea, lo puede parametrizar todo a través de estas opciones. Y también, bueno, credenciales en el caso de que uno no quiera guardarlas en ningún lado por algún motivo, se pueden parametrizar. Después, bueno, está la opción de hacer throttling de los builds, para desactivarlo, si no lo queremos por algún motivo tenemos que momentáneamente hacer que no se ejecute. Y la opción de ejecutar builds concurrentes. Esto depende de qué tipo de proyecto estemos haciendo, permite que varias instancias de estas mismas tareas estén ejecutadas al mismo tiempo. Por ejemplo, si creamos una tarea para hacer chequeos de código de los commits que se hacen en un proyecto en GitHub, no nos molesta que, o sea, es una tarea que va a compilar y quizás correrá algunos tests, no nos molesta que se ejecuten varias instancias de esta tarea al mismo tiempo con diferentes commits que se vayan haciendo, porque si no, no vamos a esperar que termine de ejecutarse un commit para que empiece el otro, que nos van a putear los desarrolladores. Bueno, después de las opciones básicas está el tema de source code management. O sea, la principal función de estos jobs que creamos es generalmente hacer un check out de código, compilar y correr test. Entonces, una de las configuraciones básicas es de dónde va a sacar el código. Y por defecto acá tenemos dos opciones que son git o svn, instalando plugins se puede agregar soporte para tfs o para otros repositorios, depende de las necesidades que cada uno tenga. y voy a configurar algún proyecto ahora. ¿Puedo poner un repo local? Sí. Ah, puedo poner una chiquita también acá, de github así, pero vamos. Voy a poner un proyecto público para no tener líos de credenciales ni tener que configurar nada de eso de github. Entonces, le puedo configurar la URL del repositorio, las credenciales con las que quiero loguear, que no es recomendable ponerlas acá, sino tenerlas en la configuración global de Jenkins, ya las credenciales de github o del repositorio que uno use y después los jobs hacen referencia a eso. Y después qué branch quiero correr de este repositorio. Yo creo que acá tengo, sí, tengo un branch master, así que lo voy a dejar en master. Y ya con eso tengo la configuración para checautear ese proyecto. Después, la sección siguiente es cómo voy a disparar este job. Y hay varias opciones para disparar la DALE. Puede ser que se dispare remotamente, es decir, a través de... Yo tengo un script en otro lado, en un servidor, corriendo, cualquier cosa, y quiero, cuando termine ese script, disparar este job. Entonces, esto lo que hace es, básicamente, la API de Jenkins, te provee la opción de pegarle a la API y que se dispare el job. Entonces vos en tu script le vas a configurar la URL de Jenkins, como te dice acá, la URL base con todo este string, y el authentication token, que es lo que yo voy a configurar acá. Básicamente para que no cualquiera lo pueda disparar. Y entonces de esa manera podés disparar el build remotamente a través de cualquier otra tarea. Esto es cuando no queda otra, digamos. O sea, generalmente uno no usa esta opción, porque esta opción es la opción más atar con alambre y decir, bueno, le pego a la API y disparo Jenkins. Lo ideal es que Jenkins tiene plugins para una cantidad de cosas, entonces es usar los plugins para que los jobs se disparen. Entonces, si yo tengo, ahora configure GitHub, por ejemplo, lo que hago normalmente es poner un GitHub hook que detecta cada vez que se genera un commit en GitHub, o quizás on-demand puedes cadurear el job y decirle, bueno, cada tanto pegarle a GitHub, pero básicamente es que se dispare automáticamente con GitHub. No que yo tenga algo manual que lo dispare. Y así como es con GitHub, puede ser triggereado por otro job de la misma instancia de Jenkins, o puede ser triggereado por otros repositorios, si yo instalar el plugin que necesito. Bueno, la segunda opción es justamente para dispararlo una vez que termine la ejecución de otros proyectos. Entonces yo acá puedo configurar un proyecto específico de este mismo Jenkins, para que cuando termine ese se dispare este. Como les decía antes, si uno usa proyectos Maven y tiene todos los builds en Maven, eso es bastante automático porque resuelve las dependencias automáticamente y ya se van disparando solos si uno los configura así. Y tiene varias opciones que son para disparar el build solo si terminó bien el build anterior, dispararlo aunque esté inestable, es decir, que terminó pero fallaron test, por ejemplo. Y dispararlo siempre, por más que el build anterior no compile, lo dispara igual, que generalmente uno no hace eso, pero bueno, puede haber algún caso particular. Y build periódica es configurarle un cron, el mismo formato que usa cron, para que el build se ejecute cada cierto tiempo. Por ejemplo, no sé, quiero que se ejecute cada 15 minutos, acá te da varios ejemplos, pero básicamente usando la sintaxis de cron, uno le configura cada cuánto quieres que se ejecute este build. Esto en nuestro proyecto lo usamos más que nada para los builds que se ejecutan a la noche, digamos. Todos los builds que usamos nosotros son triggereados por commits de GitHub, es decir, que cada commit triggerea un build nuevo y corre toda la suite y dispara todas las dependencias. Y después tenemos ciertos builds que corren solamente a la noche, que corren test de performance, test de compatibilidad con otros sistemas operativos y demás que no necesitamos correrlos continuamente, pero bueno, sí tener un feedback relativamente temprano de qué está pasando. Bueno, y después el ambiente del build. Acá hay varias opciones para manejar lo que es, dónde va a correr este show. Lo que hace Jenkins es, básicamente, cuando uno crea un build, crear una carpeta dentro del Jenkins Master, digamos, donde está instalado Jenkins, y ahí va a guardar la configuración de ese job. Y después, si uno está ejecutando ese job en un slave, lo que va a hacer es, una vez que dispara el slave, crear una carpeta, que sería el workspace del build, que generalmente tiene el mismo nombre que la tarea, en este caso se va a llamar test, y ahí adentro va a guardar todos los files que se necesiten para este build. O sea, el build no va a conocer nada que viva fuera de esa carpeta, por una cuestión de tener aislado de los jobs, y que no haya interferencias externas. Entonces, algo que uno haga referencias a... A veces uno necesita tener repositorios externos de Maven, por ejemplo, para bajar dependencias de Maven. Entonces, configuro un repositorio externo que está fuera del workspace y demás, pero... Todos los comandos que uno ejecute en este build van a correr desde ese root que Jenkins creó. Entonces, la primera opción que pone acá es borrar el workspace antes de que empiece el build. ¿Y esto para qué sirve? Para que si se ejecutó un build anterior y dejó cosas ahí, bueno, uno puede querer borrar todo eso y empezar de cero. Para que cada vez que empiece este show, no haya nada en esa carpeta que pueda molestar. Y hay varias opciones para o borrar todo o configurar los patterns y borrar selectivamente cosas. Después, hay una opción para abordar el build si se colgó por algún motivo. No queremos tener builds que por ahí se colgaron por lo que sea, porque no responde un sistema remoto o lo que sea. Y se quedan ejecutando ahí por horas. Bueno, te permite configurar si lo querés matar después de cierto tiempo. Después, bueno, para agregar timestamps and log. Y un par de opciones que... Nunca lo use la verdad, pero... No, no lo había visto. No sé si estás representando. No creo que sea muy bien. Esta es la última. Eso me parece que es cuando tenés que usar, por ejemplo, un settings con credenciales. Ah, puede ser. Que no aparezca eso. Ok. Y después, la parte más importante del build, digamos, la parte central, es los steps. Entonces, acá es donde uno configura qué es lo que va a hacer básicamente esta tarea. Entonces, hay varias opciones. Ejecutar un shell o un batch, en el caso de que estemos corriendo en Windows. Ejecutar una tarea ant. Ejecutar un script de Gradle. Ejecutar una tarea de Maven. Correr con un timeout. Y... Setear el build como pending en GitHub. Esos son steps que uno... Ese yo creo que es nuevo. Yo nunca lo había visto. Pero me imagino que es para... Cuando uno tiene el hook con GitHub, a través de un commit, sin poner la lucecita amarillita que aparece en GitHub manualmente. Porque, generalmente, eso... El plugin de GitHub lo hace automático. Pero... No sé. Por algún motivo, uno en cierto step del build, por ahí lo quiere... Volver a poner como pending, no sé. Ehm... Entonces, acá lo que voy a hacer para este proyecto es... Ejecutar una tarea Maven. Porque yo me hice check-out de un proyecto en GitHub que corre con Maven. Entonces, acá... Voy a configurar... ¿Qué quiero ejecutar? Quiero hacer un Maven, clean install... Y no guardar los tests. Entonces, ahí pongo mi línea de comando de Maven. Para que no falle, no corro los tests. De la manera más fácil. Y... Eso es lo único obligatorio, digamos. Para este caso. Después... Uno puede configurar la ruta al POM. En el caso que uno quiera usar un POM que no está en el root del... Del proyecto que uno hizo check-out. Ehm... Configurar properties adicionales para pasarle... A... A Maven. Configurar opciones de la JVM, como la memoria, o no sé. Si uno quiere... Configurarle algo. Eh... Después tiene la opción de usar un private Maven repository. Que básicamente... Te sirve para que en lugar de Maven te use el repositorio... Eh... Externo. Digamos... En la carpeta home. Del Slay donde corre el build. Te crea un repo de Maven adentro de tu workspace. Entonces eso te sirve para aislar todavía más el build. Y cada build que uno corre... Las dependencias se bajen ahí. Y una vez que termine el build... Vuelan. Ah... No tengas interferencia de... Y no interfiere con otros builds. Muchas veces... Lo que pasa... A nosotros nos pasa... A veces que... En nuestra máquina anda algo... Porque ya tenemos dependencias en el repo de Maven local. Entonces ahí todo anda... Todo anda perfecto. Cuando haces el push... En Jenkins se rompe... Porque Jenkins tiene un repo pelado. Baja todo de cero. Y te falta algún YAR... Alguna dependencia ahí... Que no tuviste en cuenta. Y bueno... Entonces... Eh... Eso está bueno... Tenerlo... Eh... Activado... Digamos que... Que siempre se hace un repo vacío... Para poder detectar esas cosas. ¿También le puede hacer un menos un? ¿No? ¿No sirve? Si... Menos un... Pero menos un... Sirve para los snapshots. Si no son snapshots... No te sirve. Y después el settings file... De Maven... Que acá... También lo recomendable no es... Eh... No es configurar acá un settings file... Aunque está la opción... Si no... En la config global de Jenkins... Tenemos la opción de... De... De agregar archivos de configuración... Ya sea de Maven... O archivos de properties... O lo que queramos que sea genérico... A todos nuestros... Nuestros shows... Tenerlos ahí... Y directamente desde acá... Eh... Referenciarlos... Yo en este caso voy a usar la... La opción... El setting default... Porque no tengo... No accedo a ningún repo privado... Ni nada por el estilo... Y después... Eh... Tenemos las post build actions... Que básicamente... Después que termina de ejecutarse los steps del build... Se ejecutan las... Las post build actions... Esto sirve para que... Si el build falla... Digamos... Se ejecuten... Esto se ejecuta de todas maneras... Pues la diferencia con los steps es que... Los steps una vez que falla un step... Ya no se ejecuta el resto de los steps... Las post build actions se van a ejecutar siempre... Por más que falla un step... Termina... Es como que se termina la fase de steps... Y se pasa a ejecutar las acciones... Las post build actions... Y acá uno... Acá hay distintas opciones... Generalmente... Dos cosas básicas para lo que se usan... Es... Notificaciones... Que uno puede enviar... Notificaciones por mail... Eh... Y tiene una opción... Hay una opción por... Por default... Para enviar notificaciones básicas... De Jenkins... A... A determinados... Eh... Destinatarios... Y después hay algunos plugins... Más... Más lindos... Creo que este... Equitable... Es un poco más flexible... Que te permite configurar... Eh... Bueno... Listas de... Destinatarios... Y poner... Un mail en formato HTML... En lugar de... De texto plano... A... Atachar el log... De la ejecución del build... Y hacer muchas cosas más... Eh... Y otra de las cosas... Principales... Para que se usan las post build actions... Es para guardar los... Artifacts del build... Una vez que termina cada uno de estos builds... Generalmente lo que uno quiere es... Guardárselas... Ciertas cosas... Ya sean los logs... O los artefactos de... De las ejecuciones de los tests... O guardarse un reporte... Hay plugins... Que generan reportes... De los builds... Por ejemplo... Nosotros usamos uno... Que se llama Allure... Que... Genera... Reportes gráficos... De... De los tests... Que son mucho más lindos... Que los que te genera Jenkins... Por default... Entonces... Eh... Con una post build action... Una vez que uno instala el plugin de Allure... Eh... Con una post build action... Puede... Publicar ese reporte... En un... Server... Remoto... O mismo acá en Jenkins... En el mismo... En el mismo... En el mismo plan... En el mismo show... Publicar un link... Con el link a ese reporte... Y Jenkins como es un... Digamos... Un web server... Te puede hostear ese reporte... Como... Como cualquier otro web server... Bueno... Acá... Primero voy a intentar... Ejecutar... Esto que... Que creé acá... Entonces voy a guardar... Epa... Pusiste que... Que tiene parámetros... Y... Vamos... Vamos... De vuelta... Esta pará... La URL... Y... Mi Google... De... De Megan... De... De Megan... Entonces acá ya me creo el... El proyecto... Y tengo la opción de dispararlo... Lo disparo desde acá... No creo que ande a la primera, sería mucha suerte, como les dije. ¿No tienes que definir la configuración de Maiden? ¡Exacto! No tengo instalado Maiden. Entonces... Entonces, ¿qué pasa? Yo no le configure... Yo acabo de instalar Jenkins, no configure Maiden en ningún momento. Entonces, Jenkins no sabe qué Maiden usar. Exacto. Entonces, voy a la configuración de Jenkins. Y en esta opción de Global Tool Configuration, tengo la opción de configurar herramientas globales para todos los Wings. Depende de qué plugins tenga instalados, se me van a ir agregando opciones a esta solapa. Entonces, ya tengo por default la opción de agregar una JDK. Entonces, acá me dice JDK. ¿Qué JDK voy a usar? Voy a usar Oracle 8. Y... No la voy a instalar, porque... Ya la tengo instalada. Para hacer las cosas más fáciles, yo ya la tengo en mi máquina, la JDK, entonces... No la instalo. Pero, generalmente, uno lo que hace en un ambiente de Continuous Integration es... Bajarla e instalarla. Porque tiene un Workspace vacío. Eso que vimos recién. La idea es que el build no se salga del Workspace. Entonces, uno va a descargar la JDK en esa misma carpeta. Y Jenkins la va a usar desde ahí. Entonces, acá voy a agarrar y voy a ver... Que... Que versión... Donde tengo la JDK, la tengo acá. J medio, ¿vale? No, sí. No. Ahí está en mi Java Home. Entonces, voy a poner acá. Y que... Con eso debería andar. Y después... Lo... En realidad, por lo que falló es porque no tenía Maven. Entonces, tengo que agregar mi instalación de Maven acá. Entonces, me voy a tirar... Me voy a instalar Maven 3.5.0. Y de vuelta. Lo ideal es instalarlo en el momento en que uno ejecuta el build. Ya sea desde un instalador que uno tiene guardado en determinado lugar. O bajándolo de Apache. Que puede ser un poco más lento. En realidad, Maven no pesa nada. La JDK pesa un poquito más, quizás. Pero uno puede tener el binario en algún lado. En un repo local. Más fácil de acceder e instalarlo desde ahí. Sí. No te entendí eso de... O sea, lo ideal es que se instale en el momento. Porque nosotros usamos Jenkins, pero... Lo tenemos configurado globalmente y todos los jobs que tenemos. Algunos, los que son Java, algunos usan una JDK, otros usan otra, pero nosotros ya las definimos ahí globalmente. Cada job dice uso esto, uso aquella. En Maven también lo tenemos instalado. Lo tienen instalado ¿dónde? En la misma máquina. En la máquina donde se ejecuta el build. Exacto. Esa es una opción. Claro, porque en realidad... O sea, después te iba a preguntar otra cosa si llegabas a ese punto. Nosotros tenemos un Jenkins en un host con un solo agent que corre en ese mismo host. O sea, es como que no salimos de ahí. Depende mucho de la infraestructura que vos tengas. Ahí la desventaja que tenés es que tenés que ir a tocar la configuración de Jenkins y tenés que ir a tocar esa máquina si querés cambiar la versión de la JDK. O la versión de Medin que estás usando. En cambio, si vos lo tenés que se instale automáticamente. Cuando querés actualizar, sale un nuevo update de la JDK. Directamente cambias acá y listo. No tenés que tomar la máquina donde estás corriendo. Directamente cambias la configuración y ya está. ¿Esto significa que se te baja en el build o te lo baja esto una sola vez ahora? Esto te lo baja... No, acá configurás a nivel global de Jenkins las tools que querés usar y podés configurar distintas... Yo puedo agregar acá cuatro versiones de Medin distintas. Sí. Y en cada uno de los builds, en los planes que yo cree, voy a referenciar con qué versión quiero que se ejecute. Claro, pero eso no te va a usar la versión que esto va a instalar eso ahora o te lo va a bajar en el... No, esto no va a instalar nada ahora. Lo va a bajar el build dependiendo de cómo yo configure acá. Es decir, si yo acá pongo Instala Automatically, cuando ejecute el build va a bajar el instalador de donde yo le diga y lo va a instalar. Ahora, si yo pongo, no instalar... Sí, lo mismo que hiciste con Java, con J.D.K. Y agarralo de mi Maven Home... Claro, pero eso es lo que no te entendía porque... O sea que entonces cada build va a tener encima el tiempo de instalación de cada herramienta. De descarga ahí. No sé. No es nada, la verdad. En un minuto instalarás la J.D.K. y Maven menos de un minuto. Pero, ¿qué sale una sola vez? Cuando corre el build. Sí, por cada build. Si tenés 5 builds, se baja 5 veces. Depende de cómo cada uno quiera configurar sus ambientes. Si vas un poco más lejos, con esto usas Docker o con esto que hablábamos de los pipelines, que uno tiene la definición de su build en un script Groovy. Desde el mismo script puede definir qué versión de Java y qué versión de Maven quiere usar para correr ese build. Y no tiene ni siquiera que tocar Jenkins. Jenkins es una caja ahí que ejecuta cosas. Levantaste a Docker. Entonces yo el día que quiero un developer, dice, bueno, quiero probar esto con Java 8 y Java 7. Bueno, toco este script y listo. Y lo pruebo con Java 8 y Java 7. Entonces no necesitas tocar el ambiente de Continuous Integration todo el tiempo. Que generalmente en muchos casos, ahora nosotros estamos migrando a una arquitectura donde el equipo de DevOps maneja todo el ambiente de Jenkins y casi los equipos de desarrollo no tienen acceso a muchas configuraciones de Jenkins. Porque la idea es que empiecen a usar los pipelines y toda la configuración de su job esté en ese pipeline definido. Entonces, a nivel global de Jenkins, lo único que pueden necesitar definir que son credenciales para loguear de repositorios, que las configura el equipo de DevOps y las administra el equipo de DevOps, por una cuestión de seguridad también. Y cosas genéricas del mantenimiento de Jenkins, pero no la configuración del plan en sí. Es decir, la idea es que los planes sean totalmente independientes. Pero bueno, depende mucho del tamaño del proyecto que uno esté manejando y de quién maneja el proyecto. Si es íntegramente manejado por los desarrolladores. Si hay equipos distintos que uno maneja la parte de infraestructura y el otro maneja el proyecto. No, depende de muchas cosas. Perfecto. Acá ya configure mi Maven y configure mi Java. Así que voy a volver a guardar y voy a volver a probar el show. A ver si lo queramos que ejecute. Claro que... Claramente... No puedo con el directorio, pero lo que te decidiste... Ah, por permiso. ¿Se llama? No, dice M,... No, no... Este es otra... Este es otro problema distinto. Esto que estoy intentando hacer es muy kamikaze Voy a probar el instalador a ver que pasa Pero bueno, créanme que si uno configura las cosas bien, eso anda Si, hay algo que sería interesante que vaya al directorio No lo puede poder crear tampoco, por eso Si, pero tiene todos los permisos, pero vamos a... Si, si, acá tenés que hacer un MVN mucho Está, pero aparentemente... Acá no detecta... Ya sé que es lo que pasa Que no configuré maven, a ver Claro O sea, una vez que agregás la tool global En cada show tenés que referenciar a esa herramienta Entonces acá elijo usar maven 350 Y ahí... Ahí sí hizo algo Ahí está, ahí está ejecutando El comando maven Y está bajando Bueno, ya lo hizo rapidísimo Hizo el check out del proyecto que yo configure Bajo maven de apache porque al final le puse que lo baje Lo descomprimió en mi... En la carpeta tools de Jenkins Y me corrió el build Ahora esto debería haber terminado verde Porque instalamos el plugin para que se vea verde Y bueno, básicamente... Eso es... Voy a hacer una freguita más que es... Correr los tests Ya voy a borrar lo de script tests Y voy a volver a ejecutarlo Dale directamente al icono verde Entra solo con la console Para ver que... Ahí está Ahí está ejecutando los tests A ver si... Vamos a este ando... Pero bueno... No importa... No importa mucho... Ahí está... Anduvieron los 10 tests... Perfecto... Entonces acá... Lo ideal es que uno tenga instalado... plugins que te permitan ver los... Los resultados de los tests Yo en este caso no tengo instalado ninguno... Yo en este caso no tengo instalado ninguno... Pero básicamente uno entra al build acá... Y... Va a ver los resultados de la ejecución de esos tests... Dependiendo de que plugin use... Es un poco más lindo... O no... Pero básicamente les voy a mostrar un Jenkins... Un Jenkins con muchas cosas instaladas... Que usamos en nuestro proyecto... Este es el... Este Jenkins está ajustado en Cloudys... Que es... El servicio... Es un servicio Cloud... Digamos... De Jenkins... De los mismos... Creadores de Jenkins... Varios trabajan ahora... En Cloudys... Y lo que hacen es proveer un... Un Jenkins Cloud... Que... Te provee... Básicamente... La provisión de los Slaves... Y... Cierta infraestructura para que vos puedas correr... En Builds... Directamente ahí... Sin preocuparte por... Por la infraestructura... Eh... Entonces bueno... Acá como ven... Hay un montón de planes... Están divididos en... En distintas solapas... Que son las vistas... Estas que yo les mencioné... Que se pueden crear... Para agrupar los Shows... De distinta manera... Entonces hay... Hay un montón de... De solapas... Para agrupar los Builds... Las vistas pueden ser... Tanto... Globales de Jenkins... Como... Como vistas del usuario... O sea que... Pueden ser mías propias... Y solo verlas yo... Y... Eh... Hay de todos los colores... Acá... Como ven ahí... Hay... Hay verdes... Que andan perfecto... Hay amarillos... Que... Pasó el Build... La compilación... Pero hay 3 que fallan... Hay... Builds rojos... Que directamente no compilan... Que ahora hay muy poquito... Me sorprende eso... Eh... Y después... El... Gris... Es el último... El cuarto color... Que... Jenkins lo pone... Cuando un... Fue abortado... Es decir... Cuando alguien lo canceló... Te lo ponen... Te lo deja en gris... Eh... Así como... Bueno... Eso es... Eh... Básicamente... Puedo dar la vista de plugin... A ver si... Vamos a entrar a un... A un proyectito... No sé si está bien configurado... No sé si está bien configurado... El Chuck Norris es un plugin también... El Chuck Norris es un plugin también... Bueno... En formato... En formato... Eh... Más como te lo muestra Travis... No sé si alguien lo hizo Travis alguna vez... Que es tipo... Te dibuja la consola... Con fondo negro... Y parece como si fuera la consola local de tu máquina... Pero... Es más lindo... Digamos... Toda la interfaz de Blue Vision es más linda... Pero es como un... Eh... Deep Plane... Algo externo... Digamos... Es decir... Y bastante más pesado... Pregunta... El... El iconito del clima no lo usan... ¿No? O sea... No le dan... No... El iconito del clima lo que te muestra es... La tendencia... Sí... Tendencia... O sea... ¿Le encuentran algún sentido o...? No... No le damos... O sea... La tendencia significa que cuando un build estuvo verde las últimas veces... Te va a mostrar un solcito... Si estuvo lluvioso... Por ejemplo... Este build... Está verde... Quiere decir que la última ejecución pasó... Pero... Está lluvioso... Quiere decir que... Claro... Si yo entro... Tiene... Un montón de rojos acá... Entonces te da un poco más idea de... De la tendencia y no sólo de la última ejecución... ¿Eh? Tenía como un foquito ahí... No lo vi... ¿Qué es el foco ese? Este... Ah... El link... Otro plugin que tenemos... Compilation Errors... Es un plugin... Que se llama... Failure Cost... Eh... Analyzer... Creo... Que cuando falla un build... Uno puede definir... Eh... Reggs... Patrones... Para buscar en el log... Y cuando falla un build... Te trata de determinar la causa del fallo... Entonces nosotros sabemos que si tenemos un build... Que tira... Runtime Exception... Es porque... Hay algo que se rompió en... La aplicación... Con él... Claro... Si tenemos un build que tira... Can not find... Eh... Time out de... De Nexus... Es porque... Nexus se cayó... Y en realidad no falló el build... Sino que... Un repositorio de Maven... No están dando... Entonces esto... Te... Te permite ver eso... Aquí dice... Compilation Error... Y acá... No pudo encontrar una clase... Eh... Entonces cuando tenemos un... Cannot find... Symbol... Ya sabemos que es un compilation error... Eh... 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 Quería mostrar... Como última cosa... Cómo se ven los resultados de los tests... Y ya cerramos... Porque ya es... Estamos en hora... Eh... Eh... Bueno... Acá... Ahí... Tenemos un par de play-ins nosotros... Este latest test results... Es el más básico... que te muestra directamente en texto plano todos los resultados de los tests organizados por paquetes. Acá te dice que ocurrieron 307 tests, en este caso no falló ninguno y uno puede navegar hasta cada uno de los tests y ver más el detalle. En el caso de que falle este te muestra el log de la SERSION por el FAJOY. Después tenemos un plugin un poco más complejo que es este de ALIUR, que te muestra un poco más linda digamos. Entonces acá te muestra agrupado por paquetes, los tests, la historia de cada test, si pasó o no pasó. ¿Hay test con esas plataformas o frameworks de testeo de frontend? ¿Cómo se llama? Selenium, no sé si tiene algo así. Nuestro proyecto es todo backend, pero hay otros proyectos que sí usan Selenium. ¿Por qué decías? No, para saber cómo se integraba eso con Jenkins, si es que había posibilidad. Sí, sí, sí. De hecho, cómo corres los tests no tienen nada que ver con Jenkins. O sea, Selenium vos lo ejecutás a través de la tool que uses. Si usas Maven, corres Selenium con Maven. Y a través de, por ejemplo, Java, no sé. De hecho, en el proyecto este que yo corría había test con Selenium. Porque abre un par de páginas y usa el driver de Chrome. Pero todo eso corre en el Slave que vos pusiste. Y nada, salgo que Selenium dependa de algo que vos no tenés en Slave, tienes que andar. ¿Sería eso? Sí, no sé si alguna pregunta tiene. Sí, yo. Sí. Una pregunta, digamos, que tiene que ver también con lo que dio Alejandro también. Sí. Para los releases, o sea, una vez que compiló todo y está en verde y además, y ustedes le quieren poner un número de versión, ¿eso cómo lo hacen? Sí. Un número de versión, el release. Eso tiene un montón de... Es como un tema en sí, es como re complejo porque hay un montón de esquemas de versionados y además de esquemas de versionados tenés que ver cómo lo resolvés en particular en tu proceso de desarrollo. Una opción es, no sé, que yo he hecho, desarmar un job o una tag de Maven que te automáticamente te incremente la versión. Ajá. Pero eso funciona con releases tradicionales de, bueno, no sé, releaseas una vez por mes, una cosa así. Ahora si vos haces algo shippeable por cada commit, cambia un poco como lo encargas. No, para saber si lo disparaban también desde Jenkins o era un proceso independiente. No, sí. Eso es algo... Lo mejor es centralizar todo en algún lugar y Jenkins te da todas las... O sea, te da todo lo que necesitas para manejar eso, para manejar también lo que es el... Generalmente la versión de los releases en el caso nuestro ya está definida de antes. O sea, nosotros sabemos que vamos a realizar la versión 4.0 del proyecto y actualizamos todos los proyectos en base a eso con un script automatizado que lo hace. Y cuando Jenkins corre ya ejecuta el release de esa versión. Sí, perfecto. No, no, no. No hay mucho más. Nosotros es más manual. Sí, sí. O sea, por ahí decimos, ya con todos estos commits ya tenemos una versión que es estable y hacemos la versión beta manual con el Maven Re-In Release. Claro. Bueno, esa otra versión. ¿Qué haces? Bueno, alguna pregunta más? No. El tema de los slaves y el agent ya es algo muy complejo o... No, no es algo muy complejo. Yo acá lo hice por una cuestión de tiempo. Yo corrí el build este que usted demuestra. Corrió en el mismo master, digamos, en la misma máquina donde está instalada Jenkins. Pero si no, hay distintos plugins para hacer la provisión de slaves. Es decir, uno puede provisionar a través de Amazon, a través de Docker, o tener máquinas fijas, digamos, con el IP de la máquina donde quiere correr los builds. Entonces, necesitas instalar el plugin que sea, dependiendo de lo que quieras hacer, y construirlo ahí. Con el de Docker es una pavada. Si querés correrlo en una imagen que está en Docker Hub, ponés el nombre de la imagen, nada más. Es facilísimo. Muchas gracias. Entonces... ¡Aplausos! 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 CC por Antarctica Films Argentina